Bien, en el siguiente tutorial lo que vamos a hacer es programar una reunión en Meet o Zoom para que puedan ingresar nuestros estudiantes. Primeramente hay que ingresar a educandobolivia.com, a nuestra plataforma Moodle. Acceden con su cuenta. Una vez dentro de nuestros cursos, se van a su sitio, en el área que visitan. En este caso yo voy a hacer el ejemplo en capacitación para docentes. Lo importante es activar la edición para que puedan manipular cualquiera de los recursos y poder agregar contenido. En este caso voy a añadir una actividad. Una URL es necesaria que sea para poder incrustar el link para Moodle o Zoom. Acá en el nombre pueden poner en la descripción, por ejemplo, clase 1 o taller. Etcétera. Recuerden, observamos estos dos espacios. Primeramente vamos a hacer, mediante Zoom, el método corto. Simplemente ir a Nueva Reunión. Venir a este acceso del ID. Copiar Invitación. Volvemos al Moodle. Clic derecho. Pegar. Como pueden ver, nos aparecerá la descripción y el enlace, que es lo que nos interesa. Copiamos. Control-C. Clic derecho. Copiar. Venimos a URL externa. Pegamos. Aquí podemos hacer clic para que muestre la descripción en la página del curso. Aquí, si ustedes gustan, pueden poner la hora y la fecha en la cual se va a realizar la reunión de transmisión. Guardan cambios. Y como pueden observar, queda ya puesto el taller. Entonces, simplemente el día que está programado su clase, el estudiante ya va a poder acceder mediante este enlace. Y ustedes, de igual manera. Ahora bien, para hacer lo mismo, ya también, pero mediante Meet. Ya está sujeto a su elección si quieren hacer Zoom o Meet. Y de igual manera, ingresa la URL. Aquí ponemos, por ejemplo, clase número 1. De la misma manera, ingresamos a Google Meet. Acá, donde dicen acá, nueva reunión, simplemente vamos a obtener un enlace de reunión para compartirla. Hacemos clic en esta opción de copiado. Y vamos a la plataforma. Dentro de la plataforma, hacemos clic derecho en URL externa. Pegamos. De igual manera, aquí podemos poner clase número 1. Y en descripción, pueden poner lo que gusten. Clase número 1. Día jueves. Horas, por ejemplo, 18.00. Enter. Y pueden poner el link del enlace. Muestro en descripción para que aparezca este mensaje. Guardan cambios. Como pueden ver, tenemos incrustados los dos tipos. Ya es opcional si quieren manejar la de Zoom o si quieren manejar la de Google Meet. Eso sería todo. Gracias. Gracias. Gracias.